Mi nombre es Yair Fonseca, profesor de la Facultad de Derecho de la UPTC, quien para esta ocasión vamos a presentar dentro del Diplomado de Derechos Humanos la charla correspondiente a la fundamentación de los derechos y obviamente mirándolos desde un contenido histórico y filosófico. La primera reflexión que nosotros debemos plantear es ¿Qué entendemos nosotros por los derechos humanos? Esto a raíz de múltiples visiones en relación con este tema, pero donde realmente hay una sola concepción que ha venido siendo fortalecida desde la Escuela de Frankfurt, que es la teoría crítica de los derechos humanos. ¿A qué se refiere ello? Se refiere a que los derechos humanos han sido y son permanentemente una construcción humana. Es decir, son el producto de luchas a través de la historia. Son luchas históricas de la humanidad. Y esta visión sobre los derechos humanos es muy diferente de la visión que se da desde estamentos de dominación que señalan que los derechos humanos son tratados o son positivizaciones que hay que hacer, que hay que defender. No, los derechos humanos no son solamente documentos, no son solamente reconocimientos históricos. Los derechos humanos son las conquistas que llevaron a eso. Por tal razón, el primer paso dentro de ese contenido de los derechos humanos, como nos lo plantea Javier Anzuategui, al igual que Gregorio Péces Barba, está fundamentado en aspectos bien relevantes que yo le voy permitiendo ir desarrollando en esta charla. porque uno de los temas fundantes es en qué momento se empieza a ubicar al ser humano como detentador de derechos y en qué momento ese ser humano logra que los mismos se consoliden, que los mismos triunfren. Y eso, entonces, oedece a una evolución de la mentalidad, nos señalan estos autores, en el paso del medioevo a la modernidad y que se expresa fundamentalmente mediante una transformación en la concepción del hombre que trae consigo la evolución de formas políticas, de formas económicas, de formas culturales. Es decir, surge un nuevo hombre basado en el individuo que es el protagonista. Entonces, los derechos humanos son el producto de los conflictos que se presentan en el medioevo entre los detentadores del poder, los señores feudales, los grandes poseedores de la tierra y la monarquía sustentada en la base de la iglesia con un derecho divino que anulaban completamente la expresión y la concepción del individuo. Entonces, la primera fundamentación básica de obligación de un derecho como tal es entender que el individuo como ser humano realiza un proceso de reconocimiento como tal, inicialmente fundado en el derecho natural y posteriormente separándose de esta fundamentación yusnaturalista para que se entiendan los derechos como unas categorías producidas en el desarrollo y en el marco de los conflictos históricos. Por eso, se nos señala desde una concepción dialéctica que poco a poco el individuo se fue encontrando incómodo dentro de los estrechos márgenes medievales y que empezó a luchar y a protestar contra ellos. Obvio, los primeros que patentizan toda esta forma de lucha contra el modelo medieval lo encontramos en los postulados de la burguesía del que empieza a reclamar los espacios para el reconocimiento de su individualidad. Allí, la burguesía presenta un nuevo proyecto humano que define este tipo de modelo burgués que necesariamente es incompatible con el modelo medieval. Y allí, en ese conflicto, es que la burguesía empieza a reclamar con el reconocimiento de su individualidad empiezan a presentar reclamaciones individuales para que sean resueltas, para que sean atendidas por el monarca. Y en esa presentación de esas reclamaciones entonces empieza a formarse todo un ideario filosófico basado en el individuo. Y encontramos claramente la presentación filosófica de René Descartes basado fundamentalmente en el concepto del individuo y el concepto antropocéntrico del hombre, del individuo. Todo empieza a girar alrededor del individuo. Ese es el primer paso. Y es la lucha que empieza a limitar el poder hegemónico. Allí debemos encontrar que es necesario tener como obligación social que los derechos son el producto de conflictos. Eso es lo primero que debemos tener nosotros definido y que debemos tener claro. Origen de conflictos. Así, en todo el proceso que se genera en la Revolución Francesa empezamos a encontrar los cuadernos de peticiones. Que después van a ser fundamentados en los estados generales. Es decir, dentro del proceso de la Revolución Francesa. ¿Qué son los cuadernos de peticiones? Los cuadernos de peticiones son las reclamaciones del pueblo llano, como lo dice Gastón Cielles para pedir el respeto de derechos individuales. Y allí se empiezan a plantear una serie de reclamaciones. Y dentro de esas reclamaciones encontramos la búsqueda de reivindicaciones plenamente basadas en la libertad. Y así encontramos dentro de esas luchas que llevan, puede ser, en 1789 al triunfo de la Revolución Burguesa a fundamentaciones filosóficas donde señalan que nadie puede ser libre cuando el pensamiento es esclavo. Y que debe haber una conciencia dentro de ese ser revolucionario que busca la individualidad partiendo de la dignidad de esa persona. Pero debe haber coherencia cuando se exige el respeto del individuo pero el individuo igualmente respetando a los demás. Y ahí se dan unas contradicciones grandísimas dentro de los mismos revolucionarios una vez que obtienen el poder porque una vez en el poder se olvidan del proceso del desarrollo de diálogo de concertación de procesos de acercamiento y lo que vamos a encontrar es un gran derramamiento de sangre para que se llegue el triunfo de esos reconocimientos de los derechos que pasan a ser los denominados derechos del hombre y del ciudadano. Pero que son producto de grandes contradicciones y desafortunadamente dentro de esa concepción quien tiene el poder se olvida la forma como ha llegado al mismo y en aquellos momentos quienes detentan el poder también se vuelven tiránicos. Desafortunadamente el ser humano cada vez que se encuentra con un instante de poder porque el poder es temporal cuando se encuentran en instantes de poder consideran que tienen la potestad de disponer de los demás seres humanos de no consultarlos y hacer con ellos lo que quieran y basta de ver para medir a un ser humano cuando se encuentra con una migaja de poder. ¿Por qué? Allí en ese ejercicio miraremos el origen de los grandes y a los grandes dictadores de los grandes oprobios contra los seres humanos. Por ello es que el poder en lo posible debe ser corto para evitar hegemonías que nieguen como tal la esencia misma que le dio origen a los derechos. Es decir que hay una larga ruta en la conquista de derechos y yo me permito leer acá en este texto de Bernama Juan sobre los derechos humanos y fundamentales en la historia del derecho. Algunos aspectos nos llevan a una reflexión sobre investigaciones al respecto. uno de esos puntos es por ejemplo cómo a la par de que se reconocen los derechos del hombre se desconocen los derechos de la mujer. Es decir me excusan pues estamos acá pasando por un momento de una soberbia gripa señalamos como en la medida que se reconocen los derechos del hombre se desconocen los derechos de la mujer y basta ver algunos aspectos que son de vital y importante como es lo siguiente es posible leer en el sentido de que todo ser humano o en el sentido mucho más estrecho del ser humano masculino en vista de la predominancia originaria de la segunda interpretación lo siguiente la mujer de acuerdo con una declaración de Olimpé de Caux sobre los derechos de la mujer y de la ciudadanía que ella planteaba que se le deberían reconocer los mismos derechos del hombre y de la mujer que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos obvio para un observador de hoy para cualquiera de nosotros diremos que se trató de una consecuencia lógica de las ideas revolucionarias francesas de 1789 pero ocurre que esa señora por haber colocado haber hecho esa propuesta terminó en la guillotina precisamente por estar reclamando los derechos de las mujeres porque la concepción ella que fue ejecutada en 1793 que es la primera mujer protagonista de los derechos de la mujer trata la mujer trató de ser invisibilizada y mucho más filósofos de la talla como de Manuel Kant señalan en 1791 lo siguiente las mujeres son siempre niños grandes es decir no se fijan nunca un objetivo sino que se dejan caer ahora aquí ahora allí pero no contemplan objetivos importantes esto último es tarea del varón esa misma perspectiva de Kant se recoge en el código civil francés que igualmente se transmite a todas nuestras legislaciones civiles de las cuales nosotros somos herederos es así como en el código civil de antaño se decía lo siguiente artículo 215 la mujer no puede presentarse en juicio sin la autorización de su marido la esposa no puede donar enajenar hipotecar ni adquirir a título gratuito o oneroso sin la intervención del marido en el acto o su consentimiento por escrito ese es un concepto demasiado patriarcal que curiosamente se da en el mismo momento en que se están reconociendo los derechos del hombre y del ciudadano es decir los derechos eran para una burguesía exclusiva de los ciudadanos y no eran derechos de carácter universal no cobijaban a la mujer mucho menos iban a cobijar por ejemplo a los esclavos de manera que lo que debemos nosotros aclarar es que en la medida que se van reconociendo derechos desafortunadamente también van surgiendo nuevas luchas y obviamente nuevas conquistas que se van consolidando y señalábamos que en relación con los esclavos que es la otra circunstancia importante para analizar curiosamente para efectos de la esclavitud los derechos se empezaron a proteger en relación con el individuo el derecho de la propiedad y se olvidaban de que para proteger esos derechos del individuo burgués y de la propiedad entonces se lesionaban los derechos de otros seres humanos en este caso de los esclavos y en la defensa de la propiedad privada venía entonces el sometimiento y explotación de otros seres humanos que es todo el proceso de la esclavitud es por eso esa ambigüedad originaria nos señala el marco a en esa ambigüedad originaria fue bien visible sobre todo la aplicación judicial del REV en 1857 que se dedicó a una constelación cínica en términos de derechos humanos pues acá aparecen los jueces como supuestos defensores de los derechos pero defendiendo los derechos de propiedad y los esclavos como parte de la propiedad de los burgueses es decir hay una afrenta y una violación de la dignidad humana por ello en la base fundamental de los derechos humanos está la dignidad y la lucha de los seres humanos ha sido por la dignidad y constantemente ese es el conflicto que se vive presentando miremos la siguiente afirmación de el maestro Anunchastegui que nos señala lo siguiente el primero de los derechos que es reconocido como tal es el de la libertad la libertad es el atributo esencial e inseparable de un ser inteligente pensante y con voluntad que tiene la facultad de instruirse y perfeccionarse que crea las ciencias las artes y las diferentes formas de gobierno hace servir a su felicidad todo lo que existe en el universo de ahí la libertad de hablar de escribir de imprimir de publicar de ir donde le parezca bien de hacer uso de sus facultades libremente en todo lo que no es contrario a la ley de la sociedad en fin de no poder ser impedido en el ejercicio de sus facultades más que en las formas y en los casos previstos por la ley así se desarrollan todos los conceptos de la libertad la libertad de pensamiento la libertad de expresión la libertad de cultos la libertad de prensa la libertad de opinar el respeto por la dignidad humana que no debe ser atropellada por aquel que detente al poder ya sea el poder en el estado o el poder chiquitico que a veces se presenta por parte de nuestros gobernantes o de quienes les designan poderes temporales porque eso es lo grave del abuso del ejercicio del poder y de olvidarse de la dignidad de los seres humanos y que estamos frente a esa situación ¿por qué? porque cada derecho reivindicado obedece a la presencia de un abuso es decir cuando un derecho es reivindicado y se positiviza obedeció a la sumisión al ultraje a la dominación y al abuso que hubo de ese derecho por el cual se está pidiendo el reconocimiento por eso es que decimos que los derechos humanos son una continua lucha una permanente lucha y ahí debemos nosotros entender a los derechos humanos como la reivindicación continua porque así se originan los derechos humanos y mucho más los derechos de carácter fundamental porque es que los derechos humanos hoy son una categoría completamente extensa de reivindicaciones los derechos fundamentales como el proceso del pensamiento liberal así nosotros podemos señalar en textos como los que estamos como los que estamos siguiendo que la primera aparición de los derechos fundamentales se caracteriza por reflejar una concepción del pensamiento liberal digámoslo así es el triunfo del pensamiento liberal el triunfo de la búsqueda del individualismo la idea de los derechos se plasma en los textos revolucionarios de finales del siglo XVIII y los vamos a encontrar en las distintas declaraciones y cartas del liberalismo todo en lucha contra el antiguo régimen o contra el régimen monárquico Norberto Obvio planteado por estos autores nos dice que el presupuesto filosófico del estado liberal entendido como estado limitado en contraposición al estado absoluto es la doctrina de los derechos del hombre elaborada por la escuela del derecho natural o yus naturalismo y la doctrina de acuerdo con la cual el hombre todos los hombres indistintamente tienen por naturaleza y por tanto sin importar su voluntad mucho menos la voluntad de unos cuantos o de uno solo algunos derechos fundamentales como el derecho a la vida el derecho a la libertad el derecho a la seguridad el derecho a la felicidad y allí la noción del estado empieza a adquirir una conceptualización y una categorización de vital importancia ¿por qué razón? porque el estado es el que debe garantizar dichos derechos entonces el concepto de la dominación absoluta en este momento histórico se concentra a la aparición de la figura del estado como un concepto ideal pero que se va concretizando en la medida que se le dan los elementos para la defensa de los seres humanos y para la defensa de los derechos entonces allí en ese momento histórico quien detenta el poder y a quien se le debe la obediencia está en la obligación ya de empezar a garantizar los derechos y si quien detente el poder abusa de sus derechos abusa de su poder para el sometimiento de los demás individuos entonces nace la posibilidad legítima de rebelarse contra ellos y hacer la revolución y allí que ese es un proceso histórico inicial sobre la aparición histórica de los derechos y allí que el individuo ejerce su autoridad su señorío a través de consideraciones como sujeto participante de la vida pública nos presentan estos autores pero no mediante las restricciones de la intervención de lo público en lo privado entre los antiguos el individuo era soberano casi siempre en los asuntos públicos pero era esclavizado en los asuntos privados es decir que se le pedían a los individuos que participaran que tenían libertades pero al momento del ejercicio de sus derechos si los iban a desarrollar por ejemplo en una empresa en un negocio o frente a la concepción de la iglesia entonces eran reprimidos y allí que empiezan las luchas contra el concepto del poder de la iglesia y empiezan las luchas internas que se empiezan a generar dentro de los trabajadores contra los detentadores del poder económico empiezan esos procesos dialécticos de confrontación que no son otra cosa que luchas por conquistas de nuevos derechos que en este caso serán los denominados derechos sociales ¿por qué? porque como lo hemos señalado primeramente están los derechos fundamentales basados en la libertad por ende derechos de contenido liberal pero ahora aparecen las nociones de los derechos sociales es decir en contra del mito universalista de la teoría inhumana es evidente que los contenidos precisos de los derechos humanos y fundamentales de la era liberal no tienen un contenido de permanencia eterna porque dichos derechos rompieron revolucionariamente todas las estructuras jurídicas políticas y sociales y económicas del antiguo régimen europeo para entrar a ver un nuevo ser humano el ser humano social el ser humano de de los clásicos en la literatura balsar por ejemplo de ese nuevo ser humano que se desenvuelve dentro de una sociedad diferente un nuevo ser humano que se empieza a encontrar a sí mismo y que lo vamos a encontrar en la pintura en la música que lo vamos a ver en las nuevas estructuras económicas porque empieza a desarrollarse y vamos a encontrar la revolución industrial y allí mismo el origen del concepto del estado moderno en esa fase de implementación los derechos fundamentales no se garantizaban la garantía de los derechos fue producto de procesos históricos y revolucionarios que llevaron indiscutiblemente a que esos derechos poco a poco se fueran garantizando a través de instituciones como los tribunales defensores de los derechos o del amparo de los derechos como ocurriera en México con el amparo o la ley de la acción de amparo equivalente a la acción de tutela nuestra pero que allá surge en el siglo XIX en 1848 de manera que los derechos empiezan a ser garantizados a través de jueces a través de la justicia los tribunales aparecen entonces dentro de esa división del Estado una vez destruido el Estado absolutista como los derechos deben ser garantizados y para la garantía de los mismos aparecen necesariamente los nuevos conceptos de los tribunales que garantizan los derechos y mucho más adelante en la medida que esos derechos son contenidos en forma universal en las constituciones entonces son los derechos que deberán ser garantizados por las cortes o tribunales constitucionales es así como aparecen en ese desarrollo los derechos sociales nos dice Bernat Macuá en su texto sobre los derechos fundamentales y la historia y la evolución de los derechos que en sus orígenes la ilustración social de Newton se fundamentó unilateralmente en derechos de tipo liberal como ya lo hemos señalado según su alcance real se trató predominantemente de derechos relevantes para las minorías burguesas mientras los verdaderos derechos para todos aparecen mucho más tarde por el siglo 19 en un marco de ampliación de derechos de tipo social que se enfocan en la garantía de la existencia digna del ser humano ante los desafíos de la sociedad industrial moderna recordemos que la revolución industrial se da mediados en toda la década en la segunda década del siglo 19 por eso allí la formulación de los derechos y libertades aparece transformadora dentro de unas necesidades que venían siendo negadas por quienes detentaban el poder nugatorias de derechos las primeras luchas precisamente de los obreros van determinadas a que se regulen los horarios de trabajo a que la explotación que se hace allí vaya en camino del reconocimiento de derechos y un siglo después aparece toda una formulación de derechos sociales pero basados en un horizonte de la revolución industrial de todos modos los derechos sociales van ligados a una urbanización masiva empezamos a encontrar nuevas ciudades empezamos a encontrar un ascenso especial de los obreros asalariados en lugar de los campesinos la urbanización industrial muestra caras deshumanizadas encontramos seres humanos completamente pauperizados y nos encontramos frente a una cuestión ambiental contaminante no toda pobreza es producto de dominaciones imperiales aparecen unas nuevas concepciones de pobreza que son las pobrezas de las zonas marginales de las ciudades y de las antiguas clases campesinas y subcampesinas errantes que se vuelven inmigrantes hacia las ciudades como actualmente lo vemos nosotros en la lucha interna colombiana es decir que en esa lucha por los nuevos derechos empiezan las luchas de los derechos sociales aparecen nuevas enfermedades que tienen que ser atendidas por ese nuevo estado el cólera las enfermedades de finales del siglo 19 genera toda una revolución higiénica pues nos encontramos nada menos que frente a situaciones insalubres contaminantes que se originan en la convivencia de una nueva sociedad entonces se empieza a exigir el derecho a un agua limpia se empieza a exigir que haya derechos a la salud y ahí mismo dentro de esos derechos a la protección de los niños a la limitación del trabajo de los niños ya hace más de un siglo que se dieron esas conquistas esos procesos de derechos sociales y a exigir igualmente el seguro social el seguro de vejez aparece la seguridad social como conquistas de la humanidad no han sido regalos no han sido los regalos de los detentadores del poder las clases sociales las clases trabajadores trabajadoras tuvieron que arrebatársela a los detentadores del poder y llevarlas posteriormente a leyes y a instituciones que garanticen la protección de esos derechos de manera que eso nos reafirma más nuestra teoría de que los derechos sociales como parte de los derechos humanos también han sido producto de conflictos permanentes si bien es cierto en la revolución socialista de 1917 en la unión soviética el estado adquiere ese poder hegemonizante de garantizar los derechos sociales es a partir de 1945 y sobre todo en la declaración universal de los derechos humanos de 1948 cuando en defensa de la dignidad humana después del gran genocidio y de la gran sin razón de la razón que fueron dos guerras mundiales que dejaron más de 80 millones de muertos es decir el doble de la población colombiana arrasados en Europa y que bajo esos nuevos desafíos de la imposición de un nuevo de nuevos modelos o mejor que tratan de homogenizar al ser humano entonces se plantea el reconocimiento de una serie de una serie de derechos que no son del todo entonces producto de de la voluntad de quienes ejercen el poder hoy a nivel universal hay unos unas picotas de vergüenza bastante bastante difíciles de aceptar y es como se puede observar que a finales del siglo XX como nos lo plantea Bernardo Acuá los Estados Unidos tienden a renovar el pensamiento polarizante de una supuesta misión salvadora del bien contra el mal y entonces hoy nos venden la idea de que hay un mundo malo y que hay un mundo bueno y que el salvador del mundo bueno son los Estados Unidos y bajo esta situación se justifican por ejemplo las intervenciones en Irak en Somalia en Bosnia en Kosovo en Afganistán en Libia en Siria es decir que ahí es lo que estamos encontrando más bien es una violación del derecho internacional público de manera que se usa el yusumanismo actualmente para establecer una concepción homogenizante que garantice el derecho global que garantice el libre comercio que garantice el derecho de los propietarios es decir los que quieren someter a la humanidad a una nueva esclavitud y eso necesariamente trae consigo y genera violencia genera oprobio genera luchas y esas luchas son las que actualmente se están viviendo a nivel universal por esa concepción que prácticamente colocan a la humanidad en unas nuevas picotas de vergüenza o muros de infamia y en Colombia y en Colombia necesariamente para nosotros desde la constitución de 1991 la instrumentación de la garantía de los derechos humanos a través de la acción de tutela a través de las acciones populares a través de las acciones de grupo de las acciones de petición son instrumentos legales que incluso han venido siendo cada vez regulados pero que no nos pueden perder de la perspectiva de que los derechos humanos son una lucha permanente son una lucha constante y que en esa perspectiva de lucha constante de los derechos humanos el ser humano tiene que ser un ser comprometido con la defensa de los más afectados con la defensa de quienes más necesitan con la defensa igualmente de quienes están limitados en sus derechos en la defensa de las minorías de las minorías étnicas en la defensa de las mujeres en la defensa de de los de homosexuales en la defensa de los campesinos en la defensa de aquellos que son perseguidos por quienes detentan en determinado momento el poder y la persecución enclavada en quienes consideran que ellos son la legitimidad la legitimidad solamente se gana en la medida que haya un reconocimiento y un respeto porque los derechos son conquistas permanentes y por ello nuestra invitación es que un curso de derechos humanos tome como garantía básica la lucha permanente la protesta por los derechos en la defensa de los derechos humanos salir a las marchas identificarse con toda forma de reconocimiento de derechos ser activos en la defensa de los mismos para ello hay que conocerlos para ello hay que participar para ello hay que cambiar nuestras concepciones y olvidarse de que los derechos humanos son solamente categorías positivas que están aquí consagradas para que las mismas sean defendidas por el contrario hay que hacer que esos derechos se cumplan hay que generar nuevas luchas para el rescate frente a los nuevos derechos a las nuevas circunstancias que constantemente se están dando en un mundo nuevo frente al movimiento de la informática frente al movimiento del internet frente al movimiento de las nuevas ciencias que tienen que ver igualmente con el genoma humano que tienen que ver con toda la cuestión ambiental en todo ese entorno los seres humanos debemos estar constantemente tocados porque ello es la defensa del ser humano integral de la dignidad del ser humano un ser humano que sea respetado y estos cursos y este curso como tal tiene que generar como tal que la base de los derechos son las luchas constantes de los mismos y entonces dentro de esa filosofía de los derechos es la invitación a una continua lucha y a una continua conquista de derechos la única forma de ser de tener un estado garantizador de los derechos es reclamando los mismos por ello los invito a que aprovechen al máximo este curso y que veamos que los derechos se reivindican en la medida que los mismos están siendo afectados están siendo violados están siendo conculcados y que los detentadores del poder abusan del mismo gracias 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 gracias